¡Ajá! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Yo diría que tenemos que acabar aquí. Escuchen, amigos. Derriben esa pared o el bulldozer no podrá entrar por aquí. ¡Sammy, no! No derribes nada. Esperen, amigos. Hola, Susy. Verás, Jasmine y yo decidimos que definitivamente necesita una fuente. Ya sabes. Pero no a costa de nuestras paredes, Sam. ¿Qué otra opción tengo? Ya calculé todo. No, no. Definitivamente necesita una fuente. Ya sabes. Podríamos recortar un poco. Vamos. Está bien. Tómense unos minutos, amigos. Oye, Susy, espérame. Hola, chicos. Espero que hoy tengan ganas de construir. Como tal vez ya saben por nuestros videos anteriores sobre manualidades con mini ladrillos, empezaremos haciendo una mezcla de cemento. ¡Hola, Susy! ¿Ya empezaste sin mí? No, no, señor. Fuiste tú quien empezó todo esto. Ahora, prepárate para trabajar duro. ¡Aquí vamos! Aquí hay un consejo rápido de Sam el Constructor. Hay que aplicar un poco de superpegamento en la superficie del plástico para que la construcción sea resistente. Eso fue muy útil, Sammy. Un ladrillo más. Así. Todo el camino a través de nuestra base de plástico. No olvides que va a ser una fuente, Susy. Eso quiere decir que no necesitamos fugas. No te preocupes, Sammy. Todo está pensado. Esto va aquí. Y aquí hay un pequeño ladrillo más. Ay, realmente encuentro esto relajante. Solo tienes que poner mini ladrillos uno a uno y al final logras tener algo impresionante. Ya sé lo que me relaja. ¡Oye! ¡Zoo! ¿Cuánto crees que tardaremos en terminar esa fuente, eh? No lo sé. Quizás una semana o algo así. ¿Qué? ¡Pero le prometí a Jasmine que la tendría para hoy en la noche! ¡Muévase, señorita Susan! ¡Tenemos que acelerar! ¡Así! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Ahora sí, Sammy! Y estas aberturas ayudarán a proporcionar el suministro de agua. Es muy importante. Así como para evitar que nuestra fuente tenga alguna fuga. Una buena porción de pegamento caliente súper duro nos ayudará con esto. ¡Tengan cuidado y no se peguen! Chicos, voy a ayudar a Sue. Volveremos en un segundo. Bien. Nuestra fuente está perfectamente seca y podemos pasar a la parte creativa. ¡Wow! ¡Susy! Estos azulejos de vidrio se ven tan deliciosos. Creo que alguien tiene hambre. Vamos a hacer un hermoso patrón de mosaico con estos. Tengan cuidado con las pinzas, chicos. Y sigan su imaginación. Una baldosa más. ¡Pup! ¡Muy bien! Pensé que íbamos a crear un patrón en el fondo de nuestra fuente. Y lo haremos, Sammy, pero vamos a utilizar estos azulejos más pequeños. Ahora, vamos a llenar el resto del espacio y lograremos que el fondo de la fuente quede bonito. ¡Oye! ¡Eso parece una pizza! Supongo que tengo hambre después de todo. Voy a pedir una. Mientras tanto, chicos, nos encargaremos de esta pared. Y finalmente, podemos lidiar con la lechada. Tenemos que tomar una pequeña cantidad. ¡Pup! Y distribuirla uniformemente sobre la superficie. Así. Traten de ser cuidadosos, chicos, y no dejen espacios vacíos. ¡Y la pizza está aquí! ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Por San Burundango! ¡Pero por cuánto tiempo me fui! ¡Lograste terminar la fuente! Por cierto, te quedó increíble. Gracias, Sammy. Pero sinceramente, estamos tan lejos de terminar esta manualidad. Me vendría muy bien tu ayuda. Tienes razón. Lo siento. Chicos, presionen like y suscríbanse para que Susy pueda perdonarme. Perdonarme. Ahora tenemos que cubrir la parte exterior de nuestra fuente con la pasta de textura. ¿No deberíamos ocuparnos primero de la cornisa? Dame un segundo. Uno más. ¡Y tarrán! Lo hiciste muy bien, Sammy. Chicos, el siguiente paso se parecerá mucho al proceso de glaseado de un pastel. Deben intentar extender la pasta de textura de manera uniforme así. Y puede que tengan que aplicar varias capas. ¡Oh, sí! ¡Deberíamos obtener una pared blanca y bonita para la fuente! Más o menos así. Y pasamos a nuestro siguiente paso, que es... ¡Decoración! ¡Observa y aprende, Susan! ¡Sam, el pintor está aquí! Bueno, ¿y qué te parece, Susy? ¡Wow! ¡Me encanta este patrón! Realmente eres un gran pintor, Sammy. Deberíamos alejarlo, entonces. ¡Claro que sí! ¡Chicos, miren toda esta belleza! Finalmente, el pulido que va a proteger la pintura de la humedad. Y le dará un brillo adicional a nuestra fuente. Quédense con nosotros, chicos. ¡Ya volvemos! Ahora es el momento de crear un ciclo del agua artificial. Necesitaremos esta elegante pieza con tubos y un cable, un motor, un interruptor y baterías. ¡Eso me recuerda! Chicos, ya hemos hecho unas cuantas mini fuentes increíbles. Miren nuestro canal para ver esos videos si quieren. Así es. Pero esta vez, el proceso de suministro de agua va a ser ligeramente diferente. ¡Uy! ¡Tengo muchas ganas de verlo! Ahora tenemos que añadir un pequeño motor a nuestro circuito eléctrico. Así. Y una batería, por supuesto, para que todo funcione automáticamente. Chicos, pidanle ayuda a un adulto en esta fase. Sí, deben trabajar con mucho cuidado con los cables. Y como resultado, van a obtener esto. ¡Sí! ¡Tenemos que esconderlo para que todo se vea muy bien! ¡Adelante! ¡Interesante! ¡Ajá! ¡Y listo! ¡Y aquí está el agua! ¡Vamos! ¡Veamos la fuente en acción! Gracias, pero aún no es el momento. ¿Qué? ¡Pero está lista! ¡Ay! ¡No quieres hacerla funcionar! ¡Está casi lista, amigo mío! Susie, ¿por qué necesitamos cubos de palomitas? Nuestra fuente ya se parece a la que dibujé. No me malinterpretes, Sammy, pero pensé que la fuente de la princesa Jasmine debía tener una estructura más... complicada. Y estos cubos nos ayudarán a dar forma a grandes macetas. De acuerdo, no suena nada mal, pero ¿van a ser de cartón? Bueno, sí, en su mayoría. Solo déjame terminar con esta parte y... verás todo por ti mismo. Ah, no me voy a quedar sentado mientras una princesa de Disney espera su fuente. ¡Quiero ayudar! ¡Dime qué hago! ¡Claro que sí! ¡Vamos a decorarlas! Pero primero vamos a usar algo de magia artesanal. ¡Vualá! Cubrimos nuestras macetas con la pasta de textura y ahora vamos a trabajar en su relieve. Una esponja nos vendrá muy bien, así. Pop, pop, pop. Vamos a añadir un poco de dorado para más belleza. ¡Oh, esto suena increíble! ¡Lo apruebo! Y después de todos nuestros esfuerzos, conseguiremos esto. ¿No se ve impresionante, chicos? Presionen me gusta si están de acuerdo. ¡Guau, Susie! Así sí que se ve mejor la fuente que en mi boceto original. Gracias, Sammy. ¿Me acompañas en el proceso de jardinería? De hecho, tengo que hacer una cosa más. Volveré en cuanto termine. Pero ustedes se quedarán conmigo, ¿verdad? Vamos a terminarlo. ¡Ay, Susie! Tengo una sorpresa. ¿Podrías mirar hacia otro lado? ¡Ah, ok! ¡Ya puedes ver! ¡Guau, que tiemblen mis quesos, Sammy! ¡Esto es más que impresionante! ¡Nada más miren esto, chicos! ¡Lo harán, Susie! ¡Lo harán definitivamente! ¡камpe! ¡Señor! Como constructor experimentado, debo decir que esta es una verdadera obra maestra. Gracias por esa gran apreciación. Pero veamos si a la princesa Jasmine le gusta. ¡Uy! Creo que le encanta. Yo también lo creo, pero parece que se me olvidó algo. Como el agua corriente. ¡Ah, eso es! Gracias a mí. ¡Genial! Chicos, si deciden repetir esta manualidad en casa, recuerden que pueden elegir los colores que quieran y decorarla como quieran. ¿No es la mejor manualidad? Suscríbanse a nuestro canal para ver más ideas de manualidades inspiradoras. Y no olviden darle al botón de la campana para estar al tanto. ¡Adiós!